Hola, yo soy Clau Melocotó, les doy la bienvenida a este canal y a este nuevo video. Como vieron en el título, tenemos sorteo. Es un sorteo nacional y pues me encantaría que animaran a sus amigas, amigas, comadres, compañeras, hermanas, mamá, qué sé yo. Anímenlas a todas a participar. Les voy a mostrar los regalitos para no hacer esto tan largo. Y es una paleta Dolce Vela. Sé que todas las chicas colombianas conocen Dolce Vela porque pues aquí es muy familiar esta marca. La paleta viene así. Uy, como brilla. Y les voy a mostrar por dentro. Aquí trae un mega espejo y son 24 colores. Ahí ustedes pueden ver. Igual les voy a dejar una foto. Y a esta paleta de Dolce Vela la acompaña un crayón de Vogue Fantastic. Y sé que ya casi todas conocen esos crayones. En el sorteo pasado también acompañaba un crayón. Es Vogue Fantastic Crayón de Labios Color Intenso en el tono Fresa Salvaje. Está completamente cubierto, como pueden ver, completamente nuevo. Y la paletita nada más la abrí para mostrarles la cantidad de colores y eso. Bueno, vamos con los requisitos para participar en este sorteo. Esto está súper, súper fácil y súper divertido. Entonces, el primer requisito para participar en este sorteo es que estés suscrita o suscrito a mi canal. Porque si eres hombre no estás exento de poder participar para regalarle esto a tu mamá, a una hermana, a tu novia. O si estás casado, pues a tu esposa, ¿por qué no? Y nada. Entonces, la primera regla es estar suscritos. El segundo requisito o la segunda regla es compartir este video en una red social. Todas las que tú quieras menos Google+. Menos Google+. Google no entra en este sorteo. La tercera regla es que debes seguir mi blog públicamente. Entonces, te voy a dejar en la caja de información el link para que vayas al blog y le des clic en el botón Seguir este blog. Y listo. Y la última regla, cuarta regla, la última, es dejar un comentario debajo de este video diciéndome tu nombre, tu edad, de qué ciudad me escribes y en qué red social lo compartiste y cómo te encuentro allí en esa red social. Recuerda que para que yo pueda verificar en cada una de las redes sociales donde comparten, deben tener el perfil de su red social público. Porque puede ser que yo llegue y no esté público y entonces yo no pueda certificar que tú compartiste mi video y ahí tenemos problemas porque tendré que elegir otra ganadora o otro ganado. Quiero que tengan en cuenta, por favor, que la gente que esté fuera de Colombia, que sean colombianos, nacidos en Colombia, pueden participar en este sorteo. No importa si vives fuera. No te lo mando afuera, pero sé que tienes familia aquí, sé que tienes una dirección donde mandarlo, entonces puedes participar. O si se lo quieres enviar a algún amigo dentro de Colombia, pues entonces también puedes participar. Bueno, listo. Lo importante es que cuando tú ganes, me des una dirección dentro de Colombia. No puede ser fuera. El sorteo es nacional. Les agradecería si me regalan un like. Quizás sume puntos a su participación en este sorteo. Mil gracias a todos por estar atentos a este canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Saben que este es el único método chiquitito que tengo para materializar. Todo ese agradecimiento y ese cariño que ustedes meten en mi corazón. Y bueno, todo ese cariño que ustedes me dan. Y de verdad el agradecimiento que siento hacia ustedes por todo el apoyo durante estos tres, casi cuatro años. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Besos. Beleza. Beleza.